Han estado esperando este momento porque ya tenemos conectados con nosotros al original Bandelibón de Salvador Lizárraga. Chicos, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien y agradecidos por su tiempo, porque estén con nosotros, porque ustedes saben que son nuestros consentidos, pues chicos. Muchas gracias Eloisa, saludos compa Jorge, pues aquí estamos, como siempre con ustedes. Obviamente, contentos de llegar a todo nuestro público de Q News Band. Sí, Q News Band, a Max, compadrito, oigan, bienvenidos Ramón y Kevin. Ustedes saben que nosotros siempre estamos bien contentos de que nos traigan música nueva y ahora se aventaron, miren, un rolonón que yo creo que todos lo vamos a poner en las fiestas. Tomen, tomen, platíquenos un poquito más sobre este tema. Sí, la verdad que, como lo comentas, es un tema bien alegre para la raza que le gusta pisear, la raza que le gusta la fiesta. El tema, la verdad que fue, lo elegimos, un tema que lo elegimos en un momento perfecto, se podría decir, porque pues viene Semana Santa, las fiestas en carnaval que se ponen bien fregonas. La raza se pone a pisear ahí en el malecón, en la playa, se pone a pisear. Entonces, de hecho, cuando grabamos la canción, salimos ahogados de la grabación, pisteamos. Ahora sí nos quedó perfecto el tema, tomen, tomen, pisteamos macizo. Es una canción que es el, ¿cómo se llama? Pancho Picadientes. Una canción del Pancho Picadientes, nada más que, pues, lo hicimos al estilo de la original, la refrescamos un poquito y quedó bien fregona, la verdad. No, pues si lo notamos, además, qué bonito escenario, las playas de Mazatlán, que justo decíamos, compañero, nos falta conocer para que ustedes justo nos enseñen todo lo que ahí disfrutan. ¿Por qué esto transmite la buena vibra, la fiesta, sin duda, por supuesto? Oigan, pero, ¿por qué decidieron esta temática? O sea, quisiese que nos cuenten un poquito del proceder del video para que llegase el tomen, tomen. Bueno, como bien lo dices, el video se grabó en las playas de Mazatlán y Mazatlán, en cuanto llegas, huele a ambiente, huele a fiesta, huele a peda. La verdad que Mazatlán es una fiesta viviente, entonces los invitamos a que vengan a Mazatlán, a que viven la experiencia. Eso que se vi en el video es realmente parte de lo que se vive en Mazatlán cuando uno va a disfrutar de la banda, de la fiesta, de la música, de la cerveza, de las chicas, del malecón, de la playa. Yo estoy soltero. De la playa, de todo, y entonces, pues esta canción te invita a que pases un rato a gusto, que disfrutes, que bailes. Igual, si no estás en la playa, también en tu casa te puedes poner a trapear, a barrer y a pistear y a lo que sea. La canción, la verdad que está muy, muy guapachosa, muy bailable. Sí, no. Miren, a mí el video, en lo personal, me recordó a las historias de Instagram que sube tanto como Ramón, como Kevin, porque el Ramón siempre anda en su carrillo pisteando, haciendo unos mariscitos acá en la playa. Y el video, compadre, le salió, miren, bien naturalito. ¿A poco no es? Ni nos esforzamos casi nada. Se nota que no hubo trabajo, hay alguno, porque uno anda disfrutando. Oigan, más bien quiero que por favor ustedes nos cuenten, ¿qué hay este 2023 para todos ustedes? Para lo que viene, por favor, con la música. Bueno, este, gracias a Dios, este 2023, iniciamos el año trabajando muy bien, tanto como en Estados Unidos, en México. Este, iniciamos con dos temas, se llama Bendito Destino, perdón. El Pobre Más Rico se lanzó, se acaba de lanzar este tema que es Toman Toma en el que estábamos comentando. Vienen muchas sorpresas en puertas, ¿no? No te puedo, porque la verdad, están bien fregonas, vienen muchos proyectos bien chingonas con la original Banda Limón, que no se los, no se esperan. Yo sé que mucha gente no se espera lo que viene con la original Banda Limón. Es algo nuevo, este, es algo nuevo para nosotros, pero algo que se está usando mucho. Este, pero lo que sí te puedo decir es que vienen muchas sorpresas y cosas bien fregonas para la original Banda Limón. Y obviamente, mucho trabajo, tanto como en México y Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando bastante y extrañábamos trabajar mucho aquí en el México. Este, y estamos trabajando bastante en México, gracias a Dios. Nos da muchísimo gusto y pues esperemos que esa música nueva nos la traigan para acá. Algo que dijeron que se anda usando, me imagino que es algo como con Urbano, una cosa así. Pero en cuanto salga, se tienen que comprometer a traernos aquí la música que no es Banda Max. Con todo gusto, amigo Jorge, ya sabe que para eso estamos siempre que sacamos temas nuevos. Sabemos que Banda Max es nuestra casa, sabemos que siempre nos reciben con los brazos abiertos de nuestra música. Y van a ser los primeros en escuchar el tema, se los vamos a mandar para que ustedes lo estrenen. ¡Eso! Claro que sí, oigan chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo, aquí los esperamos. ¡Gracias!